Hola YouTube como están? Sean bienvenidos a... Hola muchachos, como están? Sean bienvenidos a otro día aquí conmigo Bueno, apenas me estoy acostumbrando a volver a hacer este vlog, así que espero disfruten de otro día Hoy nos hicieron una invitación a un cumpleaños de la radio, Radio Vida, que hay aquí mismo en Turmeros, que están cumpliendo 5 añitos hasta que feliz cumpleaños Mira, ahorita vamos a buscar a Jesta, que creo que se quedó dormido Teníamos una... ¡Mira! 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 Bueno, vamos a buscar ahorita Jesta, que creo que se quedó dormido, que tenía que presentarse ¡Mira! ¡Mira esa mierda! Tenía que presentarse y bueno, el notero se llegó, así que... Estamos vía esa Te presento a... A Romen A Rindus Ya lo irán conociendo poco a poco, así que sigue fascinando Bueno gente, ya llegamos a la organización del Parque de Jesús, Jesta Vamos a encontrarlo, vamos a ver Ahora esté allá, porque caminamos bastante ¿No? No es una bola, no habíamos caminado hace rato, sí Una bola, no habíamos caminado hace rato, sí ¿Claro? Aquí en cámara fue mucho rato Como, 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 dos segundos, la voy a caminar hasta aquí Creo que es aquí Si, si, es aquí, es aquí Hemos llegado Hemos llegado, hemos llegado Y esa es la mamá Venga No Chau, sí ¿Salió hace rato? ¿Salió hace rato? ¿A qué hora? Emprano No fue cerca Bueno, vamos a repasar lo que estamos haciendo Venimos de regreso de la casa de Jesús De regreso de tu regreso porque no lo encontramos El pana nos pudo cargar su teléfono para llamar Tratamos de llamarlo por un movilnet Y movilnet no circo Aparte, él tiene movilnet también Así que vamos a repasar a ver qué vamos a hacer ¿Cómo lo ha llegado? Ahorita estamos llegando al evento Algo de la radio Y no sé si vamos a La pelitería o algo Bueno Todavía no hemos encontrado a Jesús De noción de Andrater No eres tan pequeño en realidad No es tan pequeño Así que ahorita vamos hacia la comuna Hacia donde él trabaja Mientras me tomo este manguito Un beso tuco ¿Cómo? Un beso 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 Cuando se suba, a ver si aparece, no sabemos dónde está. Praticando la fotografía aquí en la casa de Turmero. Sí, bueno, estamos en Turmero, sí. Vamos a ver. Bueno muchachos, ya terminé de hacer la religencia que estamos haciendo. Ahora, a seguir la búsqueda de Jesús, que no sé dónde está, no se encuentra. Voy a cruzar por aquí a ver si lo consigo. Así que vamos a ver qué pasa. Una hueva, una brinco, abrazo. Todo el día buscando, te diré. ¿Y eso? Mira, hasta la cámara sale, te estamos buscando. Mira, está bien enfeitejito. Mira, apareció el muchacho. Ahora, todo el rato buscando a Turmero. Está aquí. No son puntillas. Bueno, hermano, aquí nos vamos a despedir del hermano Turmero. Una despedida, te diría algo ahí bonito. ¡Solid! ¡Mango! Mira, la gente quiere saber dónde te puede buscar. ¿Cómo se hace para contactar? Debe ser Jotestudio, porque si Jotestudio me casa. Está bonita. Ahí está la casa de Rainer. Por no crear tus redes sociales, ahí tienes miedo. Ven a buscar, ven a secuestrar. Estamos queriendo un portafolio. Así, ya tenemos que llegar. ¡Oh, shit! Rápido, que no tenemos que ir. Aquí está, mira. ¡Oh, lo tiene ahí! ¡Oh, está bonito! ¡Ay, güey! Mira. Soy un diseñador, pues. Haciendo muchas cosas a la vez. ¡Tensi! ¡Rueba, volvemos! Bueno, hermano, fue un placer pasar el día contigo. Nos estamos viendo. La gente de YouTube te va a extrañar. ¿Cuánto? Bueno, nos vamos tú y yo a seguir vacilando por ahí, a terminar los trabajitos. Así que sigan disfrutando de este video. ¡Yeah! No se ha ido tan largo porque hemos estado grabando todo el día. Vamos a despedirnos. Muchas gracias por este día, por pasarlo con nosotros. Gracias por recibirme de nuevo. Porque no había subido más videos, así que me recibieron muy posi. Y, bueno, unas palabras, ¿quieres decir? No olviden vivir un día cada día y hasta las próximas, futuros músicos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Saludos a eso, no olvides.